Correña, carnavales, sábado 22 de febrero de 2020. ¡Aquí! Y vos da causa con la batería. ¡Va! ¡Cállos ratones! ¡Dó por irlo! Y a punta dos ratones. Es verdad. Tenía aquí una referencia súper bonita porque estamos en pleno camión central. Con el corazón do Balda Lóñez diante del edificio más emblemático que deseñou Anciipagas, con el medio palante se ha desculpado por toda vida. Hoy tomamos como en los pobres. ¡Muy bien!